Hola, hoy salí a las calles para ver cómo se vive la etapa del coronavirus en Toronto. Te invito a que me acompañes para que lo veas. Esto es Desafío Toronto JC, te invito a que te suscribas, a que nos des like, nos dejes sus comentarios. Pues miren, aquí estamos en un, como ven, en un campo de fútbol, en un parque aquí cerca de mi casa. Hay gente en la calle, aprovechando que el día está soleado. Está un poco frío, como pueden ver, pero pues el sol anima mucho a la gente a salir. Entonces eso están haciendo, salen a hacer ejercicio y les voy a ir reportando cómo se vive aquí un día en Toronto con esta situación del coronavirus y cómo está sucediendo aquí la vida. Esta zona es al sur de la ciudad, está cerca del lago, como pueden ver, cerca del distrito financiero. Y bueno, aunque las tiendas están cerradas, pues la gente está saliendo a caminar, a pasear, a hacer ejercicio. Pareciera algo muy normal. Sin embargo, sí hay menos gente que de costumbre en esta zona. Vamos ahora a visitar Chinatown a ver cómo andan las cosas por allá. Miren, aquí, por ejemplo, amigos, es el barrio chino. Como ven, hay algunas tiendas abiertas, aunque no todas. Por ejemplo, esta de aquí enfrente está cerrada. Entonces, no todas las tiendas están abiertas, algunas sí, otros no. Y pues como ven, hay bastante movimiento y bastante actividad en esta parte de Toronto. Esta es otra parte de Chinatown. Y lo mismo, algunos comercios abiertos, otros no. Y en general, menos gente que de costumbre. Esta es la calle de King, es King Street. Es parte del Fashion District. Y bueno, al fondo se alcanza a ver Cian Tower. Este es el centro comercial que les comentaba. Toronto Irons Center. Y bueno, ya no pude seguir grabando allá adentro porque me pidieron amablemente que saliera porque no puedo grabar. Entonces, pues les grabo desde aquí afuera. Bueno, les cuento, aquí está adentro todas las tiendas cerradas. Todas. Si alcanzaron a ver lo de el área de comida rápida, pues así estaban todas las tiendas. Muy diferente a lo que hemos visto en otros lugares. Y este lugar que me encuentro aquí en la calle, que es Young and Dondas, Young and Dondas Square. Es un sitio de mucha actividad. Ahorita realmente está muy, muy tranquilo. Hay muy poca gente. Esa plaza, por ejemplo, siempre está llena de gente, actividades, músicos, mimos, etc. Pero pues hoy realmente está bastante tranquilo. Y así es como se vive aquí en una de las principales plazas de Toronto. Me decía la persona de seguridad que me pidió que dejara de grabar. Que esta es la plaza más concurrida de Norteamérica. Es lo que me decía él. No tengo datos para comprobarlo, para negarlo. Pero puede ser lo que me dijo. Esta estructura que alcanzan a ver, no el edificio de la izquierda, sino este de la derecha, es el Eigo. Es el Art Gallery of Ontario. Y bueno, pues es este, como su nombre lo dice, una galería de arte. Y parte de las restricciones es que todos los museos, bibliotecas, galerías de arte, librerías, etc. Pues están cerrados. Entonces este es un lugar típico de Toronto para visitar. Pero pues como pueden ver, está cerrado. Me tocó pasar aquí hace unos días. Y había mucha gente afuera. Aquí vamos a llegar a donde está la entrada. Había mucha gente aquí en la entrada principal. Y estaban, pues este, no sabían de la noticia. Entonces querían entrar, pero pues obviamente no pudieron por la prohibición que les acabo de mencionar. Así es la forma que se vive el coronavirus aquí en Toronto. Por favor suscríbete a mi canal, dale like, déjame tus comentarios. Gracias por verlo.